En la actualidad se habla mucho sobre la generación de seleccionados mexicanos que tuvieron presencia de 2011 a 2018, la generación dorada. Sin duda los dos campeonatos del mundo sub-17 y el oro en Londres catapultó a esta camada lo más alto, alcanzando el punto de madurez en Brasil y en Rusia. Sin embargo, hay quienes califican como la verdadera generación dorada aquella de los años 90, que culminó su ciclo consiguiendo la Copa Confederaciones en el 99. Pero, ¿por qué? Cuando Mejía Barón salió del banquillo, Boramilutinovic fue quien tomó a la selección y a su mando se dominó de principio a fin la confederación, con el coloso de Santa Úrsula infranqueable y adquiriendo el mote del gigante de Concacau. Un equipo distinguido por el orden y la garra moldearon a una generación de mexicanos con gran talento, combinando experiencia de la mano de Claudio Suárez, García Aspe, Ramón Ramírez, Luis Hernández, Ricardo Peláez y Jorge Campos. Así como jóvenes promesas, como el caso de Jesús Arellano, Germán Villa, Julio Davino, Pavel Pardo, Salvador Carmona y Cuauhtémoc Blanco. A medio año para el Mundial, la federación decidió destituir a Bora con el boleto de Francia en la bolsa. Nunca se esclareció la razón, las malas lenguas dicen que los mismos jugadores le tendieron la cama. El elegido sería Manuel Lapuente, quien dejó el banquillo del Negaxa para acudir a su segundo batacazo. El ganar la Copa Oro a principios de año fue un gran aliciente anímico, aunque para saber el verdadero potencial de este seleccionado, tendríamos que esperar hasta el verano. El 4 de diciembre de 1997 en Marsella, conocimos a los rivales que enfrentaría a la selección en el Mundial de Francia 98. Primero enfrentaría a Corea del Sur, aunque también se tendría a qué medida dos toros, como lo eran Bélgica y Holanda. Como pasa en todos los Mundiales, los jugadores se empacarían con todo y sus ilusiones rumbo a Francia, y en esa misma maleta también llevaban la armadura que embestiría a los nacionales en esta aventura, y que estaría marcada por la fascinación que causaría entre los aficionados. Un uniforme que portaba los colores de la bandera con un grabado de la Piedra del Sol, que era un monolito que guardaba en sí la cosmovisión de la antigua civilización azteca. El 13 de junio de 1998 en Lyon, se escuchó el silbatazo que daba inicio a esta caprichosa y envalentonada forma de soñar con el trofeo de la Copa del Mundo. México tomó el partido en los primeros minutos gracias a un aviso de Aspen, pero los coreanos pegaron primero. Al 27 un balón desviado en un tiro libre dejaba sin posibilidades a campos. Ambos equipos seguían peleando el partido, sobre todo Corea, que aún después de haberse quedado con uno menos, logró poner a prueba al guardameta mexicano en más de una ocasión. Para el segundo tiempo, la Puente ingresó a Arellano, y a un controversial Ricardo Peláez, quien se subió al barco gracias a la gran estima de Manuel por los títulos que consiguieron en Necaxa. Esto significó sacrificar a Carlos Hermosillo. Pero a los cinco minutos del segundo tiempo, el destino le dio la razón a la Puente. En un tiro de esquina, Peláez se encuentra el balón tras un rebote y con todo el coraje lo empujó al fondo de la red. Fue en ese partido donde el mundo vio nacer la jugada más famosa de un mexicano, la Cuauhtemiña. En la recta final, el cuadro mexicano hizo valer su superioridad con un gol de Luis Hernández a pase de Ramón Ramírez. Y para rematar el buen inicio, el mismo matador pondría el definitivo de 3 a 1 tras una magnífica media vuelta. El 20 de junio llegaría el partido contra México. El balón rodaba en burdeos. Las jugadas peligrosas llegaron pronto. Primero México mostraba su arsenal, con un trallazo al filo del área. Después, Cuauhtemoc hacía temblar el travesaño. Pero las cosas se complicaron para los nuestros. Pavel Pardo sería expulsado al minuto 28, dejando vulnerable la media cancha. Los Diablos Rojos empezaron a apretar más y más, para finalmente vulnerar el arco al minuto 42. El inicio de la segunda parte no fue mejor. Gracias a la inferioridad numérica, los aztecas sufrieron otra embestida. El segundo gol de Mar Wilmot. México parecía estar en la lona a segundos del lockout. El partido clave se estaba yendo de las manos y el rival no paraba de insistir. En ese tipo de situaciones es cuando la personalidad de los jugadores se tiene que manifestar. En un momento, Cuauhtemoc filtra un balón a Ramón Ramírez. Ante el inminente gol, el defensa Herzberg-Heyen lo va reprovocando el penal y su expulsión. El experimentado Beto García Aspe, que ya cargaba un mundial en la espalda, era contundente y nos acercaba en el marcador. Con igualdad de condiciones nuevamente, México tejió una de las jugadas más sobresalientes del mundial. Al 62, el cabrito conduce el balón con gran habilidad, abriendo a la banda al movimiento de Ramírez, quien manda un servicio al área. La pelota encontró a Blanco, que remata con un recurso increíble para vencer al portero. La tensión entre las dos selecciones creció, provocando marcas más apretadas y menos oportunidades de gol. Cuando el partido agonizaba, el sorprendente cabrito Arellano deslumbraba con otra jugada individual, desbordando a la defensa hasta llegar a Philippe de Will, quien conseguía tapar el tiro del mexicano. Sin aliento, el encuentro acabaría con un empate, pero dejaba una sensación agradable sobre el carácter de la selección. En ese punto, todavía no estaba cumplido el objetivo. Se acercaba a la prueba más difícil, enfrentar a una de las versiones más peligrosas de Holanda. Un contendiente natural para llevarse el Mundial, con hombres como Edwin Van der Sar, Philippe Cocu, Dennis Bergkamp y también promesas como Clarence Seedor y Edgar Davids. Saint-Étienne sería el escenario de uno de los encuentros más épicos que albergaría este Mundial. Muy rápido en el partido, los aztecas sintieron la presión del cuadro holandés. Y sin rebasar los cinco minutos de juego, la naranja mecánica gestaría una gran jugada que culminó Philippe Cocu. La intención de presionar al cuadro europeo parecía funcionar, pero Ronald de Boer nos mandaba a la lona una vez más. Los seleccionados comenzaron a titubear y el dramatismo aumentaba en la propia meta. Parecía que habría que cuidarse más de una goleada y olvidarse de otras aspiraciones. Los holandeses dominaban el partido y la misma cantidad de llegadas así lo reflejaba. En más de una ocasión, el arco que protegía el Brody se salvó con mucha fortuna del tercer gol. Con este resultado, se tenía que esperar el resultado del encuentro entre Bélgica y Corea del Sur. Pero la esencia de esta selección siempre fue competir. En el segundo tiempo, con el ingreso de Arellano y el amuleto de la suerte Ricardo Peláez, fue como la mentalidad del equipo empezó a cambiar. El matador dirigía el ataque y buscaba incesante cualquier resquicio para tirar. Llegó el minuto 75. Peláez ganaba un balón desde el tiro de esquina y con ayuda de Blanco, Van der Sar dudó lo suficiente para no adivinar la trayectoria del balón que veía lentamente cómo se incrustaba en la portería. Los últimos minutos fueron intensos, aguantando los últimos embates del equipo europeo. Pero el destino tendría una sorpresa. A literalmente segundos de que terminara el partido, un pase largo lleno de fe que buscaba el área rival, encontraría a Peláez, quien competiría por aire. La pelota tomó dirección al arco holandés. Javestam no pudo despejar. Se abre el único espacio que es aprovechado por el incansable matador que recuesta como último recurso. La selección había conseguido lo impensable. Y ahora era turno de encarar con la misma convicción Alemania. Era la mañana del viernes 27 de junio. Este partido paralizó escuelas, trabajos y cualquier otra actividad en el país. El balón rodaba en Montpellier y desde el inicio se dominó el juego. La confianza se notaba y Marcelo Bernal fue el primero en tocar la puerta alemana. Fue un juego emocionante, con momentos memorables como el mano a mano de Jorge Campos y Jurgen Klinsmann que exaltaba más de uno en el estadio. Y es que el Brody se herejía imponente al detener toda bala que buscaba dañar la meta. Por momentos el partido fue trabado. Esto gracias a los alemanes que se aprovechaban de la superioridad física. Sin embargo, el partido empezó a romperse. En una descolgada por la banda, la pelota pasó por encima de Campos y la portería se quedaba descubierta. Pero increíblemente el remate pegó en el travesaño, a centímetros de la línea de gol. La selección nacional tuvo su gran oportunidad en los pies del gatillero Palencia, pero fallaba increíblemente frente a la portería. Cuauhtémoc, esencial en todo el mundial, filtró un balón para el matador, quien le rompe la cintura al defensa, quedando solo frente al portero que terminó siendo fusilado. Manuela Puente, fiel a sus convicciones en este torneo, realizó cambios a la ofensiva para no ceder terreno a los rivales. Hizo entrar al cabrito para mantener ocupada la defensa alemana, y pronto comandó un extraordinario contragolpe que lo condujo hasta el área. Con tres defensas persiguiéndolo, sacó un disparo que estremeció el poste. Blanco recuperaba el balón y lo cedía al matador, que se quedó completamente solo para liquidar. Esa falla costó muy cara, no solo por dejarlos vivos, sino también por la lesión que le provocaron al cabrito, además de un penal y una expulsión que nunca llegó. La batalla de los nervios la ganó Alemania. Aprovecharon el error de Rodrigo Lara, capitalizando el gol del empate, que se sentía como balde de agua fría. La estatura de los jugadores alemanes empezaba a complicar la causa nacional, y a minutos del final, con esa misma fórmula, Oliver Bierhoff consumaba la voltereta. Pero la historia no acababa. Si algo había mostrado esta gran generación, era mantener en vilo la esperanza hasta el último instante. Y así fue cuando Cuauhtémoc Blanco lograba recuperar el balón en una segunda jugada. Alzaba la mirada, ponía el centro cerca del manchón penal, justo a la posición de Peláez y Hernández. Pero al momento de definir, chocaron entre ellos. ¿Impotencia? ¿Frustración? Ese día, la selección se había llevado el reconocimiento de todos quienes la vieron luchar. La ovación al final del partido era muestra del respeto que se ganaron con cada gota de sudor y sangre, de cada estallido de adrenalina que nos hizo vivir. Caímos con la frente en alto, con carácter y garra. ¿Generación Dorada? No. Esto fue algo más. Siempre dije a voces, me preguntaron que cómo habíamos formado este equipo, ¿no? Y lo dije, señores, a base de carácter. Si los analizas uno por uno, son jugadores de garra, de fuerza, de coraje, de casta. ¡Generación Dorada!